¡Suscríbete al canal! Holbosch es una isla situada en la parte norte de la península de Yucatán o al noroeste de Cancún. Este paraíso les robará el aliento convirtiéndose en uno de los lugares más fascinantes que puedan conocer y que tiene nuestro país. Holbosch regala a los turistas 34 kilómetros de hermosas playas de arena blanca que son tapizadas de conchas bañadas por las tranquilas olas de mar. Holbosch Para llegar a la isla de Holbosch, desde cualquier punto de partida que desees, deberás llegar al puerto de Chiquilá, un pequeño poblado en donde encontrarás el embarcadero que te llevará en lancha o en ferry, según lo prefieras, por un trayecto de aproximadamente 20 minutos. Y bien viajeros, llegamos a Solferino. Son unos árboles muy grandes, hay muchas ceibas aquí. Miden más de 30 metros, tienen un diámetro de más de 10 razadas. Y vamos a ver, esta es nuestra primera parada para ir a Holbosch. Nuestro trayecto comenzó desde Playa del Carmen, realizando una primera parada en Solferino, un poblado del municipio de Lázaro Cárdenas que se encuentra más o menos a 15 minutos antes de llegar a Chiquilá. Y uno de sus atractivos es el árbol milenario, una ceiba de más de 750 años que se encuentra bajo la protección de la familia García Canul. Te recomiendo que aproveches el viaje y no dejes pasar la oportunidad de retratarlo, o aún mejor, sentirte cual Tarzán en sus dianas. Bien viajeros, ya llegamos a Chiquilá, ¿dónde estamos? En Chiquilá, vamos después a la primera isla que es el cenote. ¿Y a dónde vamos? Yajalá. ¿Cómo se llama? Yajalá. Yajalá. Vamos a ver qué pasa, muchachos. Una vez que llegamos a Chiquilá, tomamos nuestra lancha con dirección al cenote de Yalajau, un cenote de aguas cristalinas que, por cierto, estaban bastante frías a pesar del caluroso clima. Aquí podrán nadar con peces, practicar snorkel y lo más rico, sentir una relajación total de este ecosistema. Según las leyendas, el cenote de Yalajau es considerado como fuente de la juventud, pues se cuenta que posee propiedades extrañas que al sumergirse, las personas se sentirán como si tuvieran 10 años menos. Antes de llegar a las ricas playas de Holbosch, visitamos un último punto durante el trayecto. Nos dirigimos a un lugar que nos sorprendió mucho, pues no sabíamos si estábamos en el cielo o realmente en un sueño. Se trata de Isla Pasión. Una isla que los dejará sin palabras al admirar sus playas vírgenes que podrán recorrer, y si eres más aventurero, caminar y caminar por el mar que es como una piscina en la cual no se hundirán. Otro atractivo de la Isla Pasión es su mirador, un pequeño islote que debes visitar para apreciar su fascinante vegetación, disfrutar de sus playas a su esplendor y la belleza de este lugar tropical alejado de la civilización. Y aquí vamos muchachos, ¿a dónde? En fin, pisamos la isla de Holbosch. Algo curioso que deben saber es que ninguna calle está pavimentada y la gente se mueve por la isla a pie, en bicicleta o como fue nuestro caso en carritos de golf. Para hospedarte encontrarás diversas opciones que van desde sitios para acampar, hostales, bungalows o también hoteles tipo boutique. La comida es una delicia, te recomendamos a que pruebes sabrosos platillos de mariscos frescos que son recién traídos por los pescadores de la isla. Yo probé el ceviche y la langosta, una de las especialidades de este lugar, con la que inclusive hacen pizza y algo mucho mejor, los precios son muy económicos. ¡Gracias! Practicar buceo, snorkel, kayak o un paseo en lancha. Y si viajas durante junio a septiembre, atrévete a vivir la experiencia de nadar con el tiburón ballena, una majestuosa especie que mide más de 15 metros. No te dejes sorprender por tours piratas. Asegúrate que el que contrates sea formal para que disfrutes el viaje al máximo. En mi caso, yo viajé con mis amigos de Holbox Magico Tour por el costo de aproximadamente $1,400 saliendo desde Playa del Carmen. Y les puedo decir que me quedé fascinado del servicio. La yes es estupenda y la hospitalidad es increíble. Se los recomiendo ampliamente para que ya no haya pierde. Sus datos se los pondré abajo. Esto fue Holbox, un pequeño paraíso que aún no es un pueblo mágico, pero sí una isla que te hará sentir la magia de su belleza natural. Ven a vivirlo y créelo. Y bien, viajeros, esta fue nuestra ruta por Holbox. Espero les haya gustado mucho. Suscríbanse a nuestro video. Yo soy Alejandro Lira y esto es México Un Mundo por conocer. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!